... Tras estar batallando un poco más de un mes en la unidad de cuidados intensivos del hospital Lenín Fonseca de la capital Managua, el pugilista matagalpino, oriundo del municipio La Dalia, Kevin González, se rindió ante la muerte, luego de una leve recuperación que tuvo en su casa de habitación. Para nosotros como familia, yo como hermana de la mamá del chavalo, es muy doloroso porque, bueno, para él que realmente cayó en coma, como dicen, estuvo en estado vegetal en el Lenín Fonseca, allá estuvimos con él, y después cuando ya él pudo despertar, le hicieron esa, 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 esa cosa, sí, esa operación que le hicieron en el cerebro, le quitaron una parte del cerebro, de la parte de arriba, y lo, la operación pues que le hicieron fue bien, bien grande, y aparte de eso, él, este, tenían que alimentarlo por la sonda que le habían puesto, y la, y respiraba por la, 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 la operación, el tubo que le pusieron aquí en la garganta. Nosotros estuvimos allá con él, después aquí con mi hermana, cuando ya le dieron de alta, y tuvimos nosotros pues apoyándole. Pero, sinceramente, nosotros le pedíamos a Dios que Dios tuviera misericordia, si lo iba a dejar, pues que él pudiera recibir la sanidad completa, pero si él, este, realmente iba a tener alguna discapacidad, que él no iba a poderse movilizar, tala como Dios lo trajo al mundo. Entonces nosotros ya por último le dijimos a Dios, pues que hiciera su voluntad, si él se lo iba a llevar, pues que hiciera su voluntad el Señor, porque era doloroso verlo en ese estado, que él sufría con ese dolor, ya no hablaba, él solo la vista le dirigía a uno, pero ya no, él no hablaba. Y así estuvimos mucho tiempo, pero ya ahora, lamentablemente pues que él ya no está con nosotros, pero sabemos que Dios hizo su voluntad de llevárselo. Él era joven, tenía 22 años. 22 años, sí, no, no, no dejó hijo, él, este, estaba bien joven, él, 22 años tenía. Kevin era un joven apasionado al boxeo, deporte que practicó y se destacó en algunas veladas dentro y fuera del municipio. En primera instancia, pues es doloroso, pues, este, saber que nuestro atleta, pues, como es Kevin González, pues, ha fallecido, pues. Después de estar luchando en una sala de cuidado intensivo en la ciudad de Managua, pues, es importante darse cuenta de viajes hoy en día, pues, que nos deja un legado. Independientemente de viajes, pues, que él sufrió ese momento, pues, en esa pelea, en esta última, pues, en esta debutación. Pero sí, hoy en día, pues, nos ha dejado, pues, un legado grande y más que todo, pues, a la familia, pues, porque es un doloroso tormento, pues, que se vive cuando se le muere un familiar a uno y la verdad, pues, tuve la dicha de compartir con él porque estuvimos en la ciudad de Matiguaz el 28 de enero en unas peleas en la cual ahí él peleó y después, posteriormente, pues, fui invitado como maestro, como entrenador, pues, de que trabajaba con el Paz Descanse y con el profesor Roger Rivas en Matagalpa, pues, yo simplemente trabajé como cronometrista aquí en el municipio de La Dalia. Esa fue la última jornada que tuvimos aquí, pues, con el profesor Rafael, pues, que es el entrenador de aquí, entrenador oficial de nuestro amigo y campeón, Kevin González, pues, porque hay que decir que es campeón porque, la verdad, independientemente de que haya perdido, pero sí es importante el logro, el éxito que alcanza cada atleta dentro de este deporte. Familiares y amigos asistieron a la vela en muestras de compañía y solidaridad con la familia. A las personas que han hecho presencia, verdad, que han estado apoyando a la familia, ya que en estos momentos, hermano, como familia, es el momento que uno más necesita, verdad, de una mano, de un amigo, de una persona que lo pueda apoyar. Entonces, hermano, agradecemos de manera especial, verdad, el apoyo de todas las personas que han estado apoyando. Y esperamos, hermano, también de que se siga apoyando, verdad, a la familia en esta noche, verdad. Hoy todavía, pues, se sigue velando y hasta mañana será el entierro a las 8 de la mañana. Entonces, todavía seguimos esperando apoyo a alguna familia. De hecho, parte de la familia no ha llegado todavía y están en camino, verdad, a estar hoy acá. Entonces, es un hecho, hermano, bastante lamentable, bastante triste, verdad. Nadie quisiera perder a un ser querido, ni mucho menos, hermano, a alguien cuando es la mano derecha o el sustento, verdad, de un hogar o de una madre, verdad. Y, bueno, ustedes se han dado cuenta del dolor de la madre, verdad, del dolor de la familia que está sufriendo en este momento. Y, bueno, no nos queda más que pedirle al Señor, verdad, que sea el Señor con nosotros, con el resto de la familia. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Sánchez, del lugar Higinotega. Este, el que falleció se llama mi sobrino, Keivy, bueno, supuestamente conocido por campeón, pues, que se llama. Entonces, pues, lo llegó esa mala noticia, lo avisaron y nosotros caímos como a las 9 y media, sí. ¿De dónde vienen? De Higinotega, sí, departamento de Higinotega. Entonces, estamos apoyando a la familia de Oriente, pues, como es familia, sí. Ah, vale, ¿cómo los agarra esta mala noticia? Sí, lo ayudé y lo agarró, un susto, pues, porque nosotros no sabíamos qué iba a suceder eso. Sí, porque que se vaya de un día para otro, pues, es chiva, pues, esa onda. Sí, él era joven y nunca sabíamos, pues, que iba a fallecer de esa manera. El joven Keivy González vivía en una humilde casa en compañía de su mamá y un hermano con discapacidad. La pequeña familia es de escasos recursos económicos y necesita de alguna colaboración para completar las diligencias del entierro que se realizará el día de mañana, sábado a las 8 de la mañana. Saliendo de su casa de habitación en el barrio 19 de Julio, con cámara de Giovanni Rodríguez, para Notimán Noticias, Bismarck Varela.